Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Hoy vamos a estar probando las nuevas paletas que sacó Huda Beauty Que cuando yo lo vi yo dije, ahhh, yo lo tengo que probar Yo lo quiero tener, me muero, me encanta Y como saben, ahorita está muy de moda las tonalidades neones Así que cuando sacó esta colección yo dije, oh my god, esas paletas están increíbles Y justamente hace como dos días me acaba de llegar y las tengo aquí Ni siquiera las he visto como tal en mi paquete Obviamente ya los vi en Instagram, pero no lo he abierto Si me siguen en mi Instagram les dije que iba a hacerles la reseña de estas nuevas paletas Así que antes de comenzar déjenme recordarles que se suscriban al canal un botoncito allá abajito Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Y como siempre chicos, antes de comenzar les recuerdo de que tengo un canal de vlogs Se los dejo en cualquier parte de la pantalla para que vayan y se suscriban y me apoyen por mi canal de vlogs Que estoy subiendo muchísimos vlogs y también he recibido mucho apoyo de ustedes por mi canal de vlogs Y estoy muy agradecida, así que muchísimas gracias También les recuerdo de que tengo una tienda en línea en donde pueden comprar accesorios Por lo menos estos ya están disponibles Porque la última vez cuando fui al evento de Urban Decay me preguntaron muchísimo si esos collares lo teníamos Y la respuesta es sí, ya los pueden ir a comprar por allá También tenemos estos zarcillitos que acaban de llegar a la tienda Así que también si están interesados les dejo el link en cualquier partecita de la pantalla Pero vamos a lo que vamos que es a probar las nuevas paletas que sacó Huda Beauty Creo que el fondo está hasta perfecto porque es como bastante vibrante, bastante neón para hacer este review de estas paletas Vamos a abrirlo Y al abrirlo tenemos por supuesto el panfleto que dice Huda Beauty Neon Obsession Press Pigment Palette En la partecita de atrás tenemos las 3 paletas Y por acá tenemos lo que son las paletas Todavía no he visto otra marca que hayan sacado paletas neones Si estoy equivocada, corríjanme, no estoy segura pero creo que no lo he visto Entonces Huda Beauty es como la primera por decirlo así Que ha sacado paletas así Miren el empaque No sé si resalte mucho con el fondo que tengo pero dice Neon Huda Beauty El empaque es como de plástico Al abrirlo esto se ve así Viene con su respectivo espejito Y por acá tenemos 9 sombras Tenemos lo que son 4 sombras en Shimmer Y el resto son sombras mate Vamos a pasarle a hacer el swatch A ver cómo se ven estas Y al hacerle el swatch estas se ven así Todas las tonalidades hicieron un muy muy bonito swatch Me encantó Oh my god Este fucsie está divino Y este Oh my god Espectacular Espectacular La siguiente paleta es esta Y esta es la Neon Green Este creo que el empaque fue el que más me gustó Porque creo que es como más llamativo Por alguna razón Porque como es verde Y nuevamente dice Neon Huda Beauty Al abrirlo nuevamente tenemos el espejo Y así se ven estas tonalidades Por alguna razón esperaba como tonalidades totalmente diferentes con esta paleta No me esperaba esto como tal Pensé que iba a tener más tonalidades Neon como amarillo Amarillo, verde, neón No sé Me lo imaginaba diferente Este solamente tiene tres tonalidades que son mates Y el resto son tonalidades con shimmer, con escarcha Y sí Creo que esta no sería una de mis favoritas Y así hicieron el swatch esta paleta Neon Green Las tonalidades están muy muy lindas Pero no sé como les digo Me esperaba como un poquito más tonalidades como verdosos neón El único color que es bastante neón sería este Y la verdad está muy lindo También me encanta este No sé qué tanto lo puedan notar porque es como con destellos Pero está muy bonita Y ya para terminar tenemos la paleta Neon Orange Que se parece bastante la tonalidad a la rosada Pero esta obviamente es naranja Nuevamente dice Neon Huda Beauty Al abrirlo tenemos lo que es el espejo Y así se ven estas tonalidades Estas tonalidades chicos O esta paleta mejor dicho Me encanta Si pudiese elegir entre estas tres paletas Esta sin duda alguna sería de mis favoritas Veamos a ver cómo se ven estas tonalidades En el momento de hacerle el swatch Chicos sin duda alguna Esta fue mi paleta favorita Las tonalidades están muy lindas Oh my god El fucsia nuevamente bellísimo Este amarillo espectacular Este también es como una tonalidad neón Me encanta Vuelvo y les digo Esta es de mis favoritas Coméntenme ustedes allá abajito Cuál fue su paleta favorita Y ya sin tanto bla 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 Vamos a pasar a jugar con estas paletas Por cierto chicos Si me preguntan de mis lentes de contacto Abajito les dejo la información Yo sé que muchos de ustedes no son muy fans De cuando utilizo lentes de contacto Pero a mí a lo personal me gusta muchísimo Y esta es una tonalidad verde Pero bueno Vamos ahora sí a lo de la paleta Vamos a estar utilizando esta paleta Y vamos a empezar con una brochita de este tipo La ven azul pero en realidad está limpia Es que la estoy utilizando con una paleta azul Y se quedó manchado Pero por supuesto Yo siempre tengo mi liquidito aquí Para limpiar mis brochas Y vamos a empezar utilizando O colocando esta tonalidad fucsia Y esa lo vamos a enfocar Sobre la cuenca del ojo No vamos a estar difuminándolo Ni nada por el estilo Vamos solamente a depositar Esa tonalidad Sobre la cuenca de mi ojo Vamos a pasar ahora a difuminar esto Para que obviamente no quede así Y para eso voy a estar utilizando Esta tonalidad rosadita Es un rosadito claro Y lo voy a estar difuminando Con esta brochita de Morphe Que es la M506 La otra no tenía nombre Por eso no les dije el nombre Vamos a difuminar los bordes De esta Miren el pigmento Que tiene esa tonalidad rosadita Con la que estamos difuminando La tonalidad fucsia Porque ya hay colores Que son como pasteles O clarito Que uno se lo coloca Y es como que No me hizo nada Pero este Si se ve que Se está difuminando Hacemos lo mismo De este lado Como no tenemos Otra tonalidad En esta paleta Como para darle Profundidad al ojo Vamos a pasar Con la Neon Pink Vamos a estar utilizando Esta tonalidad Que ustedes en pantalla Lo ven como fucsia Pero en realidad Es una tonalidad morada Y nuevamente Voy a utilizar Esta brochita Que no tiene nombre No la voy a limpiar Porque es una tonalidad morada Entonces la fucsia Como que No importa si la limpio O no Y esa la vamos a enfocar Aquí En la esquinita Del ojo Esta tonalidad moradita Si es como Un moradito Neon No sé si Se note mucho En realidad En persona Se nota más Creo que las luces Como iluminan mucho No hace que se note Mucho la cosa Y nuevamente Con la brochita De difuminar Difuminamos un poquito La cosa Pasamos ahora A limpiar La almendra De los ojos Y voy a estar Utilizando El corrector De E.L.F. Me gusta este corrector Para limpiar La almendra De los ojos Porque la vez Que lo probé Ustedes pudieron ver Que era sumamente Blanco Y para esto Se necesita Que sea blanquito Y que tenga Mucha cobertura Pueden ver La cobertura Que tiene Este corrector Y ya que tenemos La almendra De los ojos Limpio Siempre Como les digo Volvemos Con la brochita De puntita Y en este caso Vamos nuevamente Con la paleta Neon Pink Y vamos a utilizar Nuevamente La tonalidad Moradita Voy a agarrar Solamente un poquito Y abotar El exceso Voy a difuminar Los bordes Entre el corrector Y la tonalidad Fucsia Y agarro El moradito Como para que No sea todo Totalmente Fucsia Como siempre saben Lo colocamos De a toquecitos Así para que se vea Todo bastante Difuminado Y vamos a pasar Nuevamente Con la paleta Neon Orange Una brochita plana Esta es La Sigma Eyeshadow E55 Vamos a agarrar Esta tonalidad Que está Bellísima Y como una tonalidad Neon escarchado Y esa la vamos a enfocar Por la esquinita Interna del ojo Por el lagrimal Se puede decir Pero esa brochita Pero esa brochita Está muy grande Morphe La M326 Vamos ahora A utilizar Esta tonalidad Neon Naranja Con shimmer Y esa Obviamente Lo voy a colocar En el medio Con la brochita Limpia Vamos a pasar Con esta tonalidad Que es como una tonalidad Fucsia O mejor dicho Rosadita Y esa La vamos a enfocar Sobre esta esquinita Nada más Muy muy mínimo Como para que sea Como un degradado Arrastradito Para el lagrimal Vamos a utilizar La paleta Neon Green Y vamos a estar Utilizando Esta tonalidad Que es como Un verde Fluorescente Que es la única Tonalidad Fluorescente En esta paleta Neon Y con este tipo De brochita Que este es de Morphe Pero no tiene nombre Vamos a enfocar Solamente Sobre el lagrimal Así De esta manera Un puntito Ahí Y ya Para terminar Con los ojos Vamos a utilizar Esta tonalidad Con la paleta Neon Orange Y lo voy a estar Colocando con este tipo De brochita Que es la Morphe Con Jack O'Neill La 43 Para el arco De las cejas Con la paleta Neon Green Vamos a utilizar Esta tonalidad Y lo vamos a colocar Con esta brochita Plana Que es la que Estuvimos utilizando La Morphe 326 Vamos a darle Un poquito De brillito A esta cosa Puedo delinearme La línea Inferior De el ojo Con un lápiz Color piel Porque eso hace Que el ojo Se vea más grande Esto es algo Que yo siempre hago Porque ya saben No tengo el ojo Muy grande Que digamos Y si me llevo A poner negro O algo así Hace que el ojo Se me vea muchísimo Más pequeño Así que ya terminamos Con el look De los ojos Vamos a colocar Pestañas postizas Y para pestañas postizas Puedo estar utilizando Las de Santi Ya saben Que son mis pestañas Favoritas Abajita en la cajita De información Les tengo un cupón De descuento Por si están interesados Y creo que lo más probable Es que utilice Las pestañas Browns Y bueno chicos Ya aquí regreso Con ustedes Y con las pestañas Puestas Que les puedo decir Este look Me super encantó Sabía que me iba a gustar Porque uno de mis productos Favoritos De Huda Beauty Son sus paletas Hacen paletas Increíbles Las sombras Se trabajan demasiado bien Son demasiado suaves No tiene mucho fall out Y algo que me sorprendió Bastante Es que las paletas Estas Por lo menos Las tonalidades Con shimmer No tuvieron mucho fall out Porque por lo general Las paletas O mejor dicho Las sombras con shimmer Tienen demasiado fall out En el rostro Y ustedes pudieron ver Que no tuve Mucho fall out Tuve muy Pero muy mínimo El fall out Y eso me encantó Porque ese es mi único Complaint Que puedo tener A veces De las paletas Huda Beauty Las sombras con shimmer Tienen mucho fall out Pero en este caso Estuvo increíble Pero bueno chicos Esto sería todo por hoy Espero que hayan disfrutado De este video Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita Para que les llegue La notificación De una vez cada Que subo video Y no se pierdan Ninguno de mis videos Y les recuerdo Que subo video Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se les olvide De seguirme a mi En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vemos En el próximo video Chao 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 Chao